Hola, te traigo la sala de entrenamientos de la nuez chicletera. Esta vendría siendo las mejoras arraduales, ¿de acuerdo? Vamos con todo. Bueno, vamos a intentarlo con este macito. Vamos a aprovechar las mejoras para ver el poder de Cacahuete. Mejor hagámoslo así. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, este más es una demostración que sucede si no elegies plantas solares, ¿de acuerdo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!